Estoy en el metro de Cataluña y esta es la escalera donde me caí, desde arriba hasta aquí desde arriba hasta aquí, solo había escalera eléctrica, bueno no recuerdo pero esta es la escalera de donde me caí hace años estamos en Plaza Cataluña y de aquí yo he venido a la línea 3 que es la línea verde pues desde aquí me caí esta solo sube, yo estaba arriba y caminé por aquí hasta tomar la línea 3 como este letrerito ahí verde o la acabo de encontrar, bueno ya la había encontrado pero por lo general no hago esta conexión ahora vine a recoger unos libros y ahora viene el metro que me llevará a casa porque allá se tiene a 3 ahora me paro aquí al fondo y bajo y tengo la subida para llegar a casa hasta pronto hasta pronto